¿Qué es lo que está sucediendo? Buenas noches, Fátima. Qué gusto saludarte en esta oportunidad. Me encuentro en los exteriores del Hospital Santa Gema de Yurimaguas 2-2 y, por supuesto, las cifras de los contactos de dengue en la provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto. Aquí en Yurimaguas son más de 1.800 casos y este 50% son niños. Y vamos a conversar en esta oportunidad con el director de la Red de Salud de Alto Amazonas, el doctor Abiel Larevalo, para que nos pueda dar alcance de las cifras actualizadas. Buenas noches, Fátima. Bueno, hasta en Alto Amazonas tenemos un promedio de 1.800 casos, pero lo que a nosotros nos está alarmando un poco es el tema de los niños. La gran mayoría son niños y es prácticamente nuestra zona que es selvática y con las lluvias constantes, pues es un gran alarma, ¿no? Temos un promedio de 52% que son niños que ya prácticamente del promedio de 1.800, 175 aproximadamente fueron internados, pero favorablemente, por el gran tratamiento que se está haciendo en nuestro centro de salud postas en la atención de primer nivel. Se está yendo a las casas a conversar con las personas y sobre todo hacerles una atención en domicilio para evitar ese tipo de pacientes que se agravan, ¿no? Hasta el momento no se han registrado muertes por parte de dengue. Acá en la provincia de Alto Amazonas no tenemos ningún tipo de muerte. Tenemos solamente dos casos graves que evolucionaron a una mejora y sobre todo pues también nos está apoyando el tema de fumigación, el tratamiento focal, que es constante. Actualmente tenemos lluvias constantes por el invierno de la selva, pero estamos constantemente fumigando, constantemente el tratamiento focal y el tema preventivo pues con nuestro sacudito, acá lo estamos mostrando, pues estamos ya promocionando el tema de prevención, el tema de utilizar repelentes, mosquiteros y sobre todo el tratamiento focal de recoge criaderos, ¿no? Fátima, y algo también que queremos precisar, doctor, es que en la temporada de fumigación hay personas que no quieren abrir las puertas a los fumigadores. ¿Cómo se está llegando a ellos? Si tenemos un porcentaje, ¿sí?, que topamos las puertas y no nos quieren abrir al costado, al vecino, al otro lado, sí, pero en el medio a veces no tenemos ese gran impacto. Entonces, actualmente estamos accionando con nuestras autoridades, estamos yendo de casa en casa, convertiendo y sobre todo pues incentivando a que ellos nos apoyen en el tema de recoge de criaderos y sobre todo de fumigación, ¿no? Es muy importante eso para bajar tus índices, de cierto modo está bajando esto, ¿no? Y Fátima, te escucho. Sí, por supuesto, por favor, le pedimos a las familias que permitamos el ingreso de los fumigadores, ellos tienen que ir identificados. Entonces, Ángel, preguntémosle también a tu entrevistado, ¿cómo van identificados? ¿Qué documentación tienen que llevar para que las familias sientan confianza y los dejen ingresar? Y por favor, nuevamente, la data de aquellas personas internadas y cuántos de ellos son niños, por favor. Doctor, ¿cómo están asistiendo los focalizadores para llegar a las casas para que la población también tenga esa confianza de poder ingresar a sus hogares? ¿Van identificados? ¿Van un equipo de cuántas personas? Sí, justo viene un equipo, una brigada, más o menos siete personas identificados con lo que es el Geleco de Salud Ambiental y sobre todo el tema de fumigadores con su EPP correspondiente, ¿no? Entonces, ellos ingresan, se comunican con el área de PRONSA que también estamos trabajando, promoción de la salud, se van a perifonear unos momentos antes, van a ingresar al tema de fumigación. Y bueno, pues, eso está dando resultados, estamos bajando nuestros hospitalizados, pero sí hay que estar alerta, estamos ahí trabajando por el tema de la inmigración. Fátima, ¿me puedes repetir la última pregunta, por favor? Por favor, Angelito, ¿cuántos casos positivos están internados y de ellos cuántos son niños? Doctor, me preguntan en estudios, ¿cuántos de los casos que están internados, ¿cuántos son niños, doctor? Bueno, un promedio de setenta y cinco casos fueron niños. Actualmente solamente tenemos dos casos hospitalizados, ¿no? Estoy hablando de una... ¿Están siendo tratados en dos? No, los setenta y cinco niños ya fueron desde el primero de enero hasta ahora, estoy dando las cifras de todo ese aglomerado, ¿no? El resto ya, solamente dos internados tenemos actualmente, estamos bajando, gracias a la promoción, a la prevención, estamos haciendo tratamiento focal. Y bueno, pues actualmente nuestro soporte básico es que los médicos en los centros de salud y puestos de salud están sabiendo tratar con un buen tratamiento, hidratación. Nos queda clara la recomendación, Angel, pero por favor, a las familias, esta fumigación es importante para que este mosquito que está atrás tuyo, lo podemos enfocar a este zancudo. Así es, ahí está el zancudo. No, no vaya a picarnos, como se dice, y yo lo veía bailando, ¿no? Precisamente hay que evitar que baile en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los cementerios, y tenemos que dejar que la fumigación ingrese, y por supuesto tener el cuidado de no dejar agua acumulada y más. Así que para evitar que ese zancudo que le dice a Yipti llegue con sus patitas pintadas entre blanco y negro, por favor, mucho cuidado. Ángel, gracias, ¿ah? Gracias, además termina siendo también un espacio educativo para recordarnos a las familias la importancia de permitir, por favor, el trabajo de los profesionales. Ángel, también a ti y al doctor Alvarado Arevalo, gracias por la comunicación. Pero vamos a...